La historia de la dinastía de los Rothschilds. YouTube, historia de la dinastía de los Rothschilds. Pónganlo, es extraordinario, está narrado por... Yo no sé si es un argentino o un uruguayo. Dueños de la mitad del capital del mundo. Y el que narra, el que cuenta, dice... ¿No te has preguntado por qué todos los estados tienen deudas? No, no, no. Porque las crean los Illuminati, ese grupo que gobierna. Que está por encima de todos los gobiernos. Que fabrican las armas y se las venden a los nazis, a los ingleses, a los yanquis, a los rusos. Que producen las guerras para ir a apoyar y proteger con dinero... El gasto extra que tiene un estado en guerra. Entonces uno, esta gente está reivindicando lo que no debería ser reivindicado o que no debería existir, ¿no? Veanlo, por favor, estudien la historia. Muy bueno. Veanlo. Dale. Perdón. Es todo documento, no es. Está documentado. Claro, claro. Está documentado. Libros, libros, conferencias. Está todo. Frases de alguno de ellos, como... ...de sangre en las calles, compra propiedades. Al rey de Holanda le dijeron, usted dicte las leyes, a mí deme la banca. Uno de ellos le pagó a Marx para que termine de escribir el capital. Un capitalista. Claro. Porque la única manera de tener poder es que haya otro poder que se te oponga. Y ir venciéndolo. Y si lo haces desaparecer, tenés que construir otro. En el conflicto está la ganancia. Son todos conceptos... ¿Cómo busco en YouTube, Hugo? La historia de la dinastía de Roche. Listo. No solamente nos visita, sino que además nos enseña a Rosita.